¿Qué es Iván Petrela? Siempre que llega alguna figura nacional a Río Tercero es interesante conversar porque da la perspectiva de la política desde otro ámbito. Por ahí nos circunscribimos y más en un año de elecciones a lo que pensamos nosotros como pueblo, como ciudad o como provincia inclusive. Pero tener la visión de alguien nacional o de alguien internacional, como es este caso, siempre es interesante. Estamos hablando de Iván Petrela, es legislador del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero esencialmente filósofo, es teólogo, egresado de la Universidad de Georgetown y de Harvard también. Tiene distintos doctorados, distintas maestrías. Llegó al país en el 2011 después de estar radicado en el exterior y de dejar para volver una cátedra permanente, vitalicia, en distintas universidades de Estados Unidos. Es un referente en las relaciones entre política y religión, dos ámbitos que en apariencia no tendrían demasiado que ver, pero que en la conversación que tuvimos él va a dejar en claro cuál es desde su visión el vínculo que las une. En la conversación que tuvimos la semana pasada, cuando llegaba Río Tercero a presentar su libro que se metan todos, en alusión a aquel que se vayan todos, pero desde otra visión. Es decir, su tesis va a ser que la gente debe involucrarse en política para que ésta empiece a revertirse. También va a hablar del Papa, de unas declaraciones polémicas que tuvo, de cómo lograr que la política deje de ser una mala palabra. Interesante aporte que les proponemos entonces para pensar la política desde un ámbito nacional, pero también en un vínculo no muy común que es con el ámbito religioso. Es mal, es más, él va a hablar de la mística de la política. Los dejamos con la entrevista que compartimos y esperamos que sea de su agrado y que sirva para la reflexión en estos tiempos electorales. Bueno, Iván Petrela, un gusto compartir este espacio, muchas gracias por esta predisposición y bienvenido a Río Tercero. No, el gusto es mío, un placer estar acá. ¿Qué te trae por la ciudad? La presentación de un libro que habla de la cuestión de la política desde el punto de vista, no de los políticos, sino además de la gente. Claro, el libro se llama Que se metan todos, el desafío de cambiar la política argentina. Y el título, Que se metan todos, obviamente alude a ese grito angustiado y justificado del 2001 a que se vayan todos. Bueno, la verdad que se quedaron casi todos. Y la mayoría se quedó también porque no hubo suficiente gente que dio el paso adelante de involucrarse en lo público. O sea que el libro, por un lado, es un pedido. Participemos, hagámonos cargo del destino del país. Y por otro lado, yo en distintos capítulos voy mostrando como en casi todos los lugares donde se logra una transformación social exitosa, antes hay una transformación política que hace que la política vuelva a ser la herramienta de cambio. Y esa transformación política es lo que está pendiente en la Argentina y para lograrlo necesitamos de más gente que participe. ¿Qué está jugando en contra para que la gente participe? Ah, bueno, esa es la gran pregunta del millón. Una pregunta muy, muy profunda. La verdad, por ejemplo, yo creo que una idea que juega en contra, una idea que le hace mucho mal a nuestra democracia, es esta idea que mucha gente tiene, que todos los políticos son ladrones. Si son todos los ladrones, ¿para qué vos, que sos honesto y transparente y querés hacer las cosas bien, te vas a meter, si solamente te vas a contaminar? Y la verdad, lo que tenemos que darnos cuenta, y yo lo fui aprendiendo, yo la verdad hace menos de dos años que soy legislador de la ciudad, se hizo bastante nuevo, es que no es cierto. Hay muchísimos políticos honestos que piensan la política como un servicio al otro, que no se sufriría jamás afanarse un peso, que laburan por el bien de otros. Entonces, yo le digo a la gente, si vos decidís meterte, encontrás aliados y podés encontrar gente con la cual formar grupos para hacer el bien. Tenemos que dejar de pensar que son todos los mismos, porque también si pensamos que son todos los mismos, da igual votar a cualquiera y terminás votando a los sospechosos de siempre. No son los mismos, hay políticos buenos, y cuanta más gente se meta, más políticos buenos vamos a tener. Porque en principio parece una contradicción en esta aparente afirmación que tiene la gente de que si vos estás en política y no estás defendiendo a los políticos, vas en contra de los que están en tu mismo bando, digamos, en definitiva. ¿Cómo manejas esa relación de estar en política y de estar a favor de un movimiento de gente que vaya en contra de los políticos? Mirá, hay una gran frase de un político alemán, yo empiezo el libro con esa frase, de un tipo que se llama Kondra Dadenauer. Bueno, parece escrita para la Argentina. Y el tipo dice, la política es demasiado importante para dejárselo a los políticos. Los políticos toman las decisiones más importantes. Si tu chico vuelve sano y salvo de salir a la noche a algún boliche, depende mucho de lo que hizo o no hizo un político. Si tu hijo aprendió en el colegio, depende de eso. Si tu abuelo cobra su vigilación, depende de los políticos. El primer paso para entender, creo yo, desde el lado del ciudadano, es que uno es corresponsable del destino de un país. Y del lado del político, y yo que trabajo en política, soy también ciudadano, del lado del político es entender que la principal tarea del político es servir a la gente. Y eso significa muchas veces ir en contra de los intereses y los privilegios de lo que en la Argentina hoy se convirtió en una casta política. Una casta que no le interesa tanto ejercer el poder, que hace falta del Estado, obviamente, ejercer el poder, sino le interesa más bien aferrarse al poder. Y cuando eso ocurre, es tiempo de un cambio. ¿Cómo identificar a aquel que no entra en las generalidades de la ley y no apunta a su propio beneficio, sino al beneficio de la gente? ¿Cómo identificarlo? Mira, la verdad que me parece que no es tan difícil, te digo la verdad. Y ahí hay un desafío que es ciudadano, que nos toca a todos nosotros, que es estar más informado. Que parece simple, pero a veces uno no tiene el tiempo. Pero hay que leer los diarios, hay que mirar los noticieros, por más que a veces sean deprimentes y te hagan dar dolor de cabeza y no puedas dormir bien a la noche. Porque si no hacemos eso, corres el peligro de premiar con tu voto a políticos que no merecen la confianza. La verdad es que no hay gran cambio posible sin mayor participación ciudadana. Lo cual no quiere decir que todos los ciudadanos tienen que meterse en política, querer presentarse a una elección, ser voluntario a un partido político. No, pero sí quiere decir entender que en una democracia las decisiones de los ciudadanos son los que hacen posible o no las decisiones de los políticos. Y esa es una responsabilidad que tenemos que asumir. ¿Cuán lejos estamos de esta idealización, que sería una política gobernada por la gente y representada por los políticos, a la realidad o la situación actual? ¿Cuán lejos o cuán cerca estamos? Mirá, en la Argentina en los últimos 20 años no gobernaron la misma gente. Personas que 10 años hicieron una cosa y 10 años después hicieron exactamente lo opuesto sin ponerse colorado, sin titubear, sin la más bien autocrítica. O sea que ahí una realidad es que nos gobierna hoy una casta política. Al mismo tiempo, yo que ahora tengo el privilegio de participar de una campaña nacional del PRO con Mauricio Macri, viajo mucho. Y algo que no termina de sorprenderme es que viajas y en estos viajes vos te juntás con gente, ¿no? Se arman reuniones de política, etc. A veces son 20 personas, a veces son 50, a veces son 100. Pero en el último año y medio vos preguntás, ¿cuántos de ustedes es la primera vez que vienen a una reunión que tiene algo que ver con política? El 90% levanta la mano. Lo cual significa que hay un movimiento de ciudadanos que antes miraban de afuera, los críticos del café, los directores técnicos, y han decidido calzarse los botines y en su pequeño lugar salir a la cancha y participar. Y eso creo, la verdad, a mí me emociona bastante cuando lo veo, es una fuente de esperanza, porque el cambio viene de la gente, no puede venir de otro lado. Estudiaste mucho, inclusive en el exterior, la relación religión-política. Sí. ¿Cuánto hay de adhesión inconsciente o irracional hacia la política y cuánto hay de racionalidad? ¿Cómo se da ese vínculo? Eso también es otra gran pregunta y la verdad que está muy estudiado esto, hay distintas posturas. En general se piensa de que hay mucho más de emocional que racional. Que los grandes políticos son los que despiertan una empatía, una conexión, a veces hasta un amor con los ciudadanos. Y eso, yo no sé si se aprende o se nace, la famosa idea de carisma. Al mismo tiempo, en la Argentina, la mística tradicional de la política, que tradicionalmente ha sido una mística del peronismo, yo creo, y no soy el único que lo dice, está cambiando. ¿Y por qué? Por una simple cuestión demográfica. Pensá lo siguiente, si vos naciste en el 83, hoy tenés 32 años, viviste siempre en democracia, siempre votaste. Si naciste en el 73, hoy tenés 42 años, nunca conviviste con Perón. Hay una nueva generación de argentinos que va en camino a ser mayoría, que, y lo digo sin emitir juicio de valor, pero que va dejando atrás, por el simple hecho de cuando nacieron, una valija y luchas viejas y bastante pesadas, que nos han marcado mucho. Es una generación democrática, que yo espero, genere una nueva mística política, más plural, más de consenso y más de diálogo. ¿Y menos personalista? Menos personalista y más institucional también. Y creo que eso le haría un gran bien al país. Antes uno hablaba de Ilia o Perón, digamos, como grandes referentes, pero es cierto, hay generaciones que no se están educando con eso, salvo con una idealización y a veces muy vaga, en definitiva. Sí, pero también una cosa es aprender de una figura, porque lo leí en un libro de historia, y otra cosa es haber vivido esa época, participado, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nuestros jóvenes, nuestros ciudadanos del futuro, que hoy ya están, porque hoy se vota a partir de los 16 años, tienen otros héroes, otros ídolos, piensan de otra manera, otras preocupaciones. La verdad que, por ejemplo, un tema que es fundamental para muchos jóvenes es el tema ambiental. No hace 20 años, hace 10 años, no era un tema. Y no sería un tema si no fuera por la irrupción de la juventud en la vida pública de la Argentina. Y eso creo que hace mucho bien. Para mí es un gran factor de esperanza en la Argentina. ¿Qué pasa con los contextos tecnológicos actuales y cómo manejarse con eso? Hay líneas de pensamiento que hablan de que las nuevas revoluciones van a venir desde Twitter, por ejemplo. ¿Qué pasa con eso en la política? Bueno, hay algunos que dicen que las nuevas revoluciones van a ir por Twitter y hay otros que dicen que ya empezó. La primavera árabe es un gran ejemplo. Lo que vimos en Egipto es un gran ejemplo. En Brasil se dice que algunas de las marchas contra el gobierno también se llaman a través de Twitter o Facebook y redes sociales. O sea, eso ya ocurre. Y una cosa interesante de las redes sociales es que permite también una relación más horizontal entre los gobernantes, los políticos y los ciudadanos. Creo que también es algo muy importante. En una época, los políticos estaban en un pedestal. Se los miraba desde lejos. No había mucho contacto con ellos. Hoy, las redes sociales, de los dos lados, le permite al político acercarse mucho más a la gente desde un lugar humano y permite también a la gente acercarse a los políticos. A mí me llega a través de Twitter, en mi humilde escala, porque soy un político novato y de poca trayectoria, muchas veces ideas, sugerencias o reclamos por Twitter. O incluso alguien que me escribió por Twitter, che, te vi cruzando en bicicleta el otro día, qué tal todo, digamos. Y eso creo que también hace muy bien porque hay que dejar de ver a los políticos como entes extraños, ¿no? Que están por arriba de la gente. Porque eso también les ayuda a la impunidad, ¿no? El político no es otra persona que un ciudadano que por un tiempo determinado ocupa un cargo que no le pertenece. Y todo lo que hace que lo rebaje a una persona normal, yo creo que le hace bien a la democracia. En algún momento, y te llevo más al plano religioso, hubo una cierta controversia con algún dicho tuyo en virtud de lo que había dicho el Papa Francisco. ¿Qué pasó con eso? ¿Te habló Francisco? ¿Pudiste retomar esa cuestión? Básicamente la frase decía, está bien que hable de los vulnerables, pero también debería hablar de la esencia de la democracia, por ejemplo, de la libertad de la opción. ¿Qué pasó con eso? Bueno, la verdad que ahí se muestra cuán politizada de mala manera es mucho la política argentina y los medios, porque la verdad que fue una frase donde me sacaron de contexto con mucha mala leche. Yo ahí había escrito una columna para Nación, donde a veces soy un columnista, y yo, mi vida antes de la política, fui profesor universitario y sigo siendo. Pero me especialicé en particular en la relación entre filosofía y política. Y en particular un movimiento que se llama la teología de la liberación, de la cual el Papa saca muchas ideas. Entonces, cuando yo escribo el Papa, no hablo desde lo político, sino desde lo académico. ¿Y qué dije en relación a su recién de viaje por América Latina? Que por un lado, me parecía excelente y tremendamente valioso que el Papa pusiera su énfasis en lo que se llama la opción preferenciar por los pobres. Que nuestro ejemplo, nuestro pensamiento, nuestro accionar privilegie a los que menos tienen. Y eso se ve en el ejemplo de Papa. Su primer viaje afuera de Roma fue a Lampedusa, a llorar a los inmigrantes muertos. Viaja a países pobres permanentemente, a juntarse con los jóvenes, va a las cárceles a lavarle los pies a los presos. Todo el ejemplo del servidor de los más humildes, que para mí tiene que ser la política también. O sea que eso me parece genial. Por el otro lado, yo comentaba que me gustaría ver al mismo tiempo, en sus viajes, que ponga el mismo énfasis en las cuestiones más institucionales de la democracia, que tienen que ver con la libertad de asociación, la libertad de discrepar, no terminar en la cárcel, porque uno es opositor al gobierno. Eso además tiene que mucho ver con la libertad de religión, que sí se preocupa el Papa, y la lucha contra la corrupción, que es algo que el Papa, cuando era Bergoglio, sí privilegiaba en Argentina. ¿Y por qué? Porque también es cierto que para que la gente que menos tiene esté mejor, es importante que las instituciones de la democracia funcionan mejor. Porque cuando no funcionan bien, gana el más fuerte. O sea, mejorar la cantidad, la calidad de vida de las personas más vulnerables, también implica mejorar la calidad de nuestra democracia. Y yo creo que si el Papa hiciera las dos cosas, el bien que haría por la democracia en América Latina y en el mundo, sería incomensurable, porque es una de las figuras de mayor influencia del planeta. Iván Petrila, muchísimas gracias por estos conceptos, la verdad que sería para seguir conversando y ya entrar en otros ámbitos, por ejemplo, lo religioso. Muchas gracias por este tiempo, por esta predisposición, éxitos en lo que venga, y muchas gracias por venir a retarse. A disposición, un placer estar acá y mi desgracia. ¡Gracias!